Buenos días, hoy estamos a 10 de enero de 2023 y estamos por aquí con nuestra rutina de correr de 20 a 25 minutos todos los días. Me siento bien, me siento contento. Ya saben señores que el truco está en ir a paso lento, luego ir acelerando hasta que luego ya vaya cogiendo el ritmo que quieres, es decir, no empezar corriendo rápido, sino a paso lento, luego ir trotando hasta que después ya consiga el ritmo que realmente quiere conseguir. Yo soy un poco vago para correr, bueno Eda ya no soy, y esto lo que me ayudó a mí, empezar así a paso lento, luego ir un poquito más rápido, un poquito más rápido, etcétera. Algo importante, si no quieres que corres muy monótono, te recomiendo que corras en diferentes lugares, en lo llano, en un piso plano, corras también de vez en cuando en la grama, es decir en esto, en esto, porque esto irá a hacer que tu cuerpo, que tus pies no se duerman, es decir, que tenga diferente tipo pisada, y siempre precaución, es bueno que lleves zapatos, que sean cómodos, mira como esto. Buena plantilla, sigo diciendo, te voy bien, muy bien, correr siempre, no siempre, no siempre en lo piso, en lo llano, así, es bueno que corras también en las bajadas, corras en la grama, y de vez en cuando corras donde haya piedras, piedras pequeñitas, por favor, no te confundas, piedras pequeñas, un piso que esté un poco rútico, para que tu cuerpo, tus pies y tu mente se acostumbren a diferentes tipos de pisadas, y si un día tiene que correr, ya sea porque alguien te va a hacer daño, pues sepas correr tanto en la grama, en el césped, en un piso plano, marcha hacia arriba, marcha hacia abajo, etc, es decir, es probar diferentes tipos de pisadas, y antes de correr te recomiendo que tome mucha agua, dos horas antes, núdate bien, tomate un par de más de agua cómoda, un trocito de fruta, un plátano, un guineo dulce, etc, y vaya lento, no te precipites, ve poco a poco, y amantando tu ritmo, es lo que yo recomiendo, mi gente, bueno, voy a cruzar la calle, me detengo un poco, etc, aquí estoy de nuevo, aquí vamos, ya estamos ya en tierra firme, miren, miren para allá, eso es una ría que es por aquí, etc, vamos ahora a correr, como mínimo, 25 minutos, si Dios lo permite, bueno, espero que les haya gustado el tutorial, otra vez, les repito, zapatillas cómodas, es decir, tenis cómodos, buena plantilla, correr en piso plano, en la bajada, en la subida, en un suelo que sea rústico, y de vez en cuando, ir al monte a correr, pero correr en un lugar que no haya hoyo, que sea, que sea un poco rústico, pero no muy rústico, etc, y nada, esa es mi recomendación, de correr, hoy 10 de enero de 2023, y si no puedo correr, porque tenga alguna dificultad física, simplemente mi rey, mi reina, camine, caminar es vida, cuando deja de caminar, de moverte, tu cuerpo empieza a notarlo, y luego ya busca, diferentes tipos de enfermedades, excusas, para hacer que desaparezca, miren que bonito, miren cuánta gente por aquí, haciendo ejercicio, gracias por vuestro tiempo, disculpen porque este vídeo, está moviéndolo, está moviéndose mucho, que ahora mismo estoy corriendo, estoy corriendo, así que esa es mi recomendación, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!